Radio, para Sasuke también, que la veo por allí, que vuelve a empezar acá con ustedes. Gracias Francisco. Sí, la semana anterior tratamos de conversar contigo, pero algo pasó en la tecnología. Y luego de saludarte la semana anterior, saber que ahora estás de consultor empresarial. Para comenzar este diálogo, ¿qué es lo que le falta al Ecuador en materia tributaria, a parte de la mala costumbre de no querer pagar impuestos, de la evasión de tributos, para que Ecuador tenga un presupuesto general del Estado bien financiado, y que no tengamos déficit, por ejemplo, 2023, haberlo cerrado con casi casi entre 5 mil a 6 mil millones de dólares, entre mayor gasto que ingreso. ¿Qué pasa? ¿El impuesto no cubre por lo menos algo sustancial del presupuesto general del Estado, Francisco? Mira, hay varios temas que analizar, ¿no? Empecemos por el tema presupuestario para facilidades de los radioescuchas. El Estado en general, como cualquier organización, como cualquier familia, por ejemplo, tiene su nivel de gastos, su presupuesto mensual que tiene que cubrir, ¿verdad? Y luego, eso se tiene que cubrir con ingresos. Y los ingresos en una economía que no tenga las bendiciones, o a veces quizás maldiciones, en algunos casos, de los recursos naturales, es básicamente lo que puede generar a través de impuestos. Entonces, de allí que típicamente los gobiernos en el mundo, sobre todo los que no tienen ningún tipo de, como te decía, recurso natural, petróleo, oro, minas, entre otros, básicamente sobreviven y mantienen a la gente que es mantener los servicios públicos con ingresos tributarios. En el Ecuador, eso hace más de 80, 90 años, no es así. En el Ecuador tenemos aún explotación petrolera, por mucho que haya caído, y eso es un ingreso. Y en los últimos 5, 7 años, ha empezado la industria minera en el Ecuador, la gran minería que tiene potencialidad de dar grandes recursos al presupuesto del Estado. Entonces, hasta, porque yo decía, a veces se dice que esto es una maldición, tener petróleo y ahora empezar con la mina, si es que las personas y los actores políticos en el Ecuador dejan que esos recursos se generen, porque luego, como te acostumbras a vivir, a tener esa fuente de ingresos, si se puede decir, extra, que a lo que tiene cualquier otro país, entonces lo que terminó sucediendo es que no te enfocas en, número uno, tener un sistema tributario potente, y número dos, generar una economía que crezca, para que puedas cobrar los impuestos a más personas y a más negocios y a más utilidades, y con eso de allí, poder financiar o tener asegurado una buena parte de los impuestos, entonces, de los ingresos. Entonces, dado esa situación, es que el Ecuador se mete en esta trampa, en la cual constantemente se están pidiendo múltiples beneficios o perdones tributarios, y se descuida el impulso a los verdaderos problemas que tiene el país, que es el tema laboral, por ejemplo, el tema financiero, por ejemplo, y luego también nos acostumbramos a que, o pensamos que siempre va a haber petróleo, o siempre va a haber minería. Entonces, tal vez hay que repensar muchas cosas, hay que replantearse muchas cosas, creo que el Ecuador conoce los temas que hay que tratar de abordar, siempre se están hablando, hay quienes intentan avanzar en ese camino, pero luego siempre hay los del otro bando, que quizás siempre están frenando estas buenas iniciativas de hacer lo correcto en el país. Francisco, yo voy a preguntarte, como segundo tema, algo que, por experiencia en la parte administrativa que tienes, al haber sido parte de dirigentes también de organizaciones de producción, como gremios, ¿no? Bueno, cuando Rafael Correa hizo sus cálculos y que llegó a 40 mil millones de dólares de presupuesto general del Estado, era obvio que el precio del petróleo estaba sobre los 100 dólares por barril, infló el aparato estatal. Pero vamos a la actualidad, el gobierno de Guillermo Lazo hizo un presupuesto de 31 mil millones y aún así tenemos un déficit de 5 mil, es decir, demuestra que el Estado no se puede autofinanciar. Acabo de poner un ejemplo, es como un padre de familia que cada año tiene que seguirse endeudando con una deuda impagable, además, que dejó el correísmo, desde ahora se llega hasta 70 mil millones de dólares. Francisco, ¿cómo corregir esto? Cuando tenemos todavía normativas constitucionales y legales que atentan en contra de la inversión, en contra de la generación de empleo, que necesitamos crecer en la economía. Esto es un harakiri. ¿Cómo solucionarlo, Francisco? Mire, yo le agregaría allí a lo que tú acabas de mencionar, esas trampas legales y normativas, yo también agregaría la trampa del gasto público, porque sucede exactamente lo mismo, como siempre se habla, ok, ya hablamos, ahorita hablamos por el lado de los ingresos, y dijimos, ok, por un lado, tienes que, si vas a utilizar tus recursos naturales, perfecto, si vas a depender impuestos, haz que crecer la economía, pero luego también hay que hablar del gasto, y la parte del gasto, lo que hay que decir es que, sin lugar a dudas, el Estado se diseñó de una forma en la cual solamente te genera o te obliga a incrementar gastos, y no te da esa flexibilidad que tendría cualquier persona, cualquier hogar, cualquier empresa, que en momentos de que haya abundancia, ok, se puede gastar un poquito más y darse unos lujos, quizás, pero en un momento cuando no hay esa capacidad, hay que, sin lugar a dudas, ajustarse. El Ecuador hoy en día de hoy prácticamente no tiene esa capacidad de ajustarse en el gasto, y por lo tanto, te genera entonces estos, tú dices, harakiri, o este círculo vicioso en el cual, a pesar de no tener los ingresos suficientes, y que tenga que deudarme para tener los ingresos, a pesar de ello, continuar y persistir en la senda de crecimiento de gastos, ¿cuál es la solución? Tú preguntas, bueno, yo sí creo que empieza por una reforma constitucional, y que luego, obviamente, eso tiene que cascadear cascadear hacia las demás leyes que ya van respondiendo o se van adecuando al marco normativo constitucional. Entonces, para mí en lo particular, en el Ecuador, sí hace falta, lamentablemente, hay que decirlo, volver a existir en una reforma constitucional que no solamente sea una consulta, y está bien que eso nos ayudará en algunos temas, pero luego hay temas de fondo bastante, yo diría, estés sensibles, que valen la pena ser discutidos, y hay quizás en una asamblea constituyente o en algún mecanismo que permita reformar la constitución. Francisco, el 20 de diciembre se publicó ya en el registro oficial la ley de eficiencia económica, y hago énfasis en eficiencia, que es hacer más con menos gastos y generar empleo. ¿Qué otras medidas debe tomar de manera estructural el presidente Daniel Lobo? Algo que lo pueda hacer sin reformar la constitución o algo que lo obligue a reformar la constitución. ¿Cómo dividir esa parte, Francisco? Mira, hay esos tres temas que yo creo que son fundamentales. El primero, sin lugar a dudas, es el tema laboral. El tema laboral en el Ecuador necesita la flexibilidad, necesita poder adaptarse y ajustarse a lo actual, a las dinámicas laborales actuales de jóvenes que quieren trabajar desde cualquier parte del país, ni siquiera digo de sus casas, porque un día quieren trabajar en sus casas, otro día quieren trabajar en el mall, otro día quieren trabajar en la playa, otro día quieren trabajar en la montaña. Entonces, yo te digo, en primer lugar, el tema laboral, tanto para jóvenes como también para personas adultas. Típicamente, como no existe en el Ecuador una contratación flexible, el empleador está pensando en todos los costos que le va a generar quizás contratar a alguien de cualquier edad, que si el joven que si no tiene experiencia y le quiero pagar poco, ¿verdad? Porque no tiene experiencia relativamente con el adulto o la persona más experimentada que tiene mucha más experiencia y me va a querer cobrar mucho más también, ¿verdad? Entonces, esos dilemas no debieran existir entre un empleador y esos dilemas vienen dados por las leyes, porque esos incentivos perversos que supuestamente protegen y dan las leyes generan ese tipo de dilemas que no debieran haber en un empleador cuando un empleador solamente debería elegir por la capacidad y por lo que yo estoy buscando que me resulte. Si busco, si tengo tiempo para que mi empresa o mis empleados aprendan y ganen experiencia y se equivoquen y te dar plata quizás en esos errores, chévere, perfecto, debería poder contratar lo que yo quiera, pero si no tengo tiempo, si quiero un resultado inmediato, si quiero experiencia, si quiero resultados que solo me los da muchos años de experiencia, entonces tampoco yo debería poder dudarlo, eso de ahí. Entonces yo te digo, lo primero es el tema laboral. Lo segundo me parece que es indispensable repensar en Ecuador es el tema financiero y ahí y particularmente yo digo empezar por un tema que es el tema de las tasas de interés. El tema de las tasas de interés en Ecuador es perverso porque genera que solamente prácticamente sobre todo en estas épocas en las cuales el dinero es muy caro y hay que tomar pocos riesgos genera que solamente los que tienen una gran calificación o un gran puntaje de digamos de acceso financiero y de respuesta o que son buenos clientes de pago un buen histórico de pago entonces solamente esas personas puedan ser a crédito mientras que todos los demás que son más riesgosos que típicamente son los negocios más pequeños y quienes no tienen acceso al sistema financiero no puedan ser a crédito y eso es lamentablemente una realidad y hay cosas en la vida que son contraintuitivas que tú dices oye pero es que si yo libero las tasas de interés entonces probablemente me van a cobrar más intereses entonces ¿cómo se puede hacer en la vida? bueno no lo que pasa es que eso no sucede de esa forma más bien el mercado se dinamiza y se generan productos para que cada cual pueda acceder a su propio producto de crédito entonces yo te digo el sistema financiero debe pasar por una reforma importante porque cuando no hay los recursos lo que se debe lograr es que la mayor cantidad de recursos que están disponibles en la economía puedan estar a disposición de los que lo necesitan y si el sistema productivo sobre todo las pequeñas y las microcompañías necesitan crédito se debe procurar de que esa planta que está en el sistema financiero o en las cooperativas o donde sea puede estar disponible a ello entonces para eso se necesita una regulación adecuada y tercero yo sin lugar a dudas metería allí el tema energético mira esto es sencillo no hay donde perderse la inversión extranjera directa que todos queremos en el país y siempre hemos hablado y siempre estamos a la expectativa de que ese indicador crezca que se multiplique por 5 o por 10 como lo hacen otros países Chile, Colombia Perú, Brasil y Argentina si uno va y mira las estadísticas esto es facilito no es fácil perder no es difícil perderse si tú dices ¿dónde está la inversión extranjera directa? tú ves que están en las minas y en los petróleos punto pare de contar no es que la inversión extranjera directa viene a las fábricas a las factorías a producir agroindustria o a producir productos de consumo final no, eso en América Latina no existe en América Latina eso es apenas el 20-10% de la inversión extranjera y hay ciertas excepciones Panamá porque tu historia se desarrolló alrededor del tema financiero puso claro, para eso fiscal exacto otros países que pusieron utilizadas al turismo Costa Rica tienen el tema del turismo pero son excepciones y si tú ves la generalidad lo normal en Latinoamérica es que toda la plata de inversión extranjera viene a petróleo y a minas y Ecuador consistentemente ha estado en contra de la regulación que favorezca esa inversión entonces yo te digo entonces el tema es el tema energético poder dar las garantías el marco institucional y normativo adecuado para que venga esa inversión en la gran minería que es la más responsable de todas en la minería de gran escala que quizás es la que que sin lugar a dudas genere impacto ambiental no hay que decir que no lo genera pero es la que tiene la capacidad por sus recursos de hacerlo minimizando totalmente los costos de esos tres temas laboral, financiero y energético para poder impulsar la economía ecuatoriana estamos con Francisco Briones es director general del servicio de rentas internas hablando justo comparto completamente ¿no? reforma laboral repensar ecuador financiero ahí hay que hablar sobre la banca extranjera ahora en la zona franca está incluido y también el tema energético ¿no? sobre todo el tema de las zonas estratégicas donde es prohibido hacer inversiones Francisco Saskia Bermejo está con nosotros Francisco adelante Saskia economista ¿qué tal? muy buenos días nuevamente y parte de los desafíos que ustedes tuvieron en el 2023 ¿no? cuando lideraba justamente el SRI fue el hacer crecer esta base de contribuyentes para recaudar mucho más de ahí que buscaron legalizar o regularizar mejor dicho muchos negocios que estaban dedicados o que trabajaban a través del comercio electrónico en redes sociales por ejemplo ¿cuánto se logró realmente que estos negocios puedan regularizarse? gracias Saskia mire a ver aproximadamente 600 mil contribuyentes fueron los que se ingresaron a la tributación entre 2022 y 2023 producto de los sin número o de varias estrategias o esfuerzos que se hicieron desde la administración tributaria para poder incorporar nuevos contribuyentes y eso ayuda a la cultura tributaria hay que hacerlo y hay que avanzar y hay que seguir en esa vía el único junto con eso que hay que decirlo también que yo siempre lo comentaba es que donde uno tiene la capacidad de ampliar la base de contribuyentes no es donde están los contribuyentes o donde existen contribuyentes con gran capacidad de pago o con grandes utilidades o con grandes ventas que de tal manera que tú digas oye me va a cambiar y me va a mover la aguja en cuanto a la recaudación donde existe esa gran informalidad y donde se lucha contra la informalidad y contra la evasión es sobre todo donde están la gran cantidad de contribuyentes que son de los micro pequeños y medianos negocios entonces ahí es donde típicamente todos los esfuerzos de control se sienten más y hacen sentirse incómodos porque viene el comentario típico de siempre oye pero vas y controlas allá y generas ahí formalidad y clausuras negocios y pones multas pero luego en las grandes empresas no sucede eso supuestamente entonces ya quisiera quisiéramos todos que en el Ecuador existan grandes corporaciones y multinacionales que estén presentes y haciendo negocios como que si nadie se diera cuenta eso no existe ya las luchas o los problemas que se abordan con los grandes contribuyentes que dan el 50% de las contribuciones o de los pagos impuestos en el Ecuador son otros son de otro tipo no es la informalidad no es no es una una factura son otros temas más complejos muchos más grandes presos de transferencia uso de gastos deducibles uso registro de ingresos grabados o no grabados discusiones de inventario un sinnúmero de cosas ya mucho más complejas que son posibles cuando tienes un gran equipo de asesor o multidisciplinario en el tema tributario entonces mientras que cuando estás en el cuando eres pequeño ahí sí es no llevas a la contabilidad no entregas un documento de venta no da factura o lo que fuera entonces ya son otras dinámicas y lo que necesita el Ecuador en el punto de vista tributario para crecer vía cobrar más impuestos o hacer más recaudación es esas grandes inversiones y las grandes inversiones como te lo decía en ese momento están en el sector energético están en el sistema financiero y es donde se puede digamos si es que hay más sistema financiero en el Ecuador si es que hay más inversión energética más petróleo más energía más minas más electricidad más inversiones de este tipo es que se podrá uno decir oye el día de mañana seguramente habrá más recaudación porque van a haber más de esos negocios que generan grandes utilidades y grandes volúmenes de ventas ahora Francisco ustedes identificaron justamente lo que mencionaba a este grupo como anónimos fiscales ustedes los denominaron así los identificaron porque tenían una actividad económica pero no contaban con el RUT o sea con el registro único de contribuyentes a cuántos específicamente lograron identificar cuántos había en el país de estos anónimos fiscales mira por sinnúmeros motivos de razones que desde que van desde la ignorancia hasta una clara conducta evasiva identificamos que aproximadamente unos 60 mil contribuyentes 50 mil contribuyentes personas naturales no estaban contribuyendo como deben contribuir en el país y eso si hay descansos desde no emitir factura porque decir que tenías RUT en la vida hasta no declarar adecuadamente tus ingresos provenientes por diversas fuentes por diversas índoles entonces luego eso ya quedó identificado se empezó se empezaron con algunos planes de control pero eso me imagino que en los próximos años la administración seguirá trabajando para poder ir seguir ampliando la base de contribuyentes y para poder generar los controles necesarios en algunos de esos casos estamos conversando con el economista Francisco Riones es director general del servicio de rentas internas y actualmente asesor empresarial Francisco Daniel Novoa y su equipo económico ha solicitado a los grandes contribuyentes inclusive hay por ahí cadenas de supermercados que podrían adelantar el pago del impuesto a la renta en vez de hacerlo en abril 2024 pagarlo ahora en el mes de enero que factible lo ves que lo hagan primera cosa es decir una estimación antes posiblemente ya están cerrando los estados financieros al 31 de diciembre ya saben cuánto van a pagar pero hablando un poco de liquidez etcétera etcétera la verdad y segundo si el déficit de 2023 entre ellos una deuda o cuentas por pagar a proveedores etcétera o algo así como 1500 2000 millones de dólares 2023 más los gastos corrientes de diciembre los gastos corrientes de enero febrero se podrá con esta idea de alguna forma suplir o nada más ponerle algún pequeño remedio mira a ver hasta ahora no hemos visto que el presidente no va a su gabinete ha planteado ninguna solución estructural por positivo o negativa por positivo o negativa que pueda ser verdad o porque sea que le guste o no les guste a los ecuatorianos a nosotros a los empresarios a quien sea no hemos visto que se ha planteado hasta ahora lo único que se ha planteado son mecanismos de respuesta rápida a la urgencia fiscal verdad por un lado tú has mencionado que se le ha pedido a los grandes contribuyentes que adelanten el pago del impuesto a la renta eso creo que se tiene que según lugar a duda habrá quienes van a hacerlo porque siempre hay quienes tienen la capacidad de poder hacerlo y quizás si no es el 100% alguna parte y eso va a ser importante si es que se logra en algunos casos pero luego también hay que analizarlo de la mano con que este mes de enero se cambia el régimen de retenciones de grandes contribuyentes y que eso va a empezar a afectar a la liquidez del sector productivo en este año yo creo que es un sistema en lo particular creo que es un sistema más favorable para la veracidad de las declaraciones de impuestos creo que es un sistema que le da mucho más equilibrio y predictibilidad a las finanzas fiscales que da un flujo mucho más equilibrado y ya no ese pico que tienes en abril en marzo y en abril por el tema del impuesto de la renta sino que ya te lo suaviza más a lo largo del año creo que eso es mejor a niveles digamos a efectos presupuestarios y eso creo que hay que y luego tienes el tema de la remisión de impuestos también que seguramente algunas compañías se están acogiendo si te digo esta mezcla de varias cositas de pagos que hay que hacerse o que tienen que empezar a hacerse desde este mes de enero yo te digo quizás reduce un poco o hace repensar a algunos grandes contribuyentes su capacidad económica para poder o financiera para poder pagar en efectivo o haber pagado yo creo que eso ya terminó hasta el 31 de enero de diciembre haber pagado anticipadamente el impuesto de la renta claro que lo puede empezar a hacer desde el 1 de enero pero bueno eso ya no sería ya no sería anticipo eso sería simplemente adelantarlo porque porque el impuesto de la renta del año 23 se puede empezar a pagar desde el 1 de enero hasta la fecha de vencimiento que es en abril entonces ya no sería ya no sería anticipo como era el año pasado hasta el 31 de diciembre sino que sería más bien un adelanto del pago claro siempre apelando a la buena voluntad de los grandes empresarios que siempre han arrimado el hombro aparte de lo que los políticos van en su contra el empresariado más bien ha querido ir a favor del país Saskia Francisco desde su experiencia ¿cuál usted podría mencionar que son esas tres claves para poder fortalecer la cultura tributaria sin exigencia sin obligar al ciudadano sino que realmente nos nazca como sociedad decir voy a ser un buen contribuyente a ver yo digo lo primero es la percepción ciudadana en la medida porque esto es riesgo en la medida que los ciudadanos perciban que la autoridad está presente que se está dando cuenta y que conoce de las transacciones que realiza luego eso te va a incentivar como ciudadano como empresa como contribuyente a decir oye mejor reporto lo que es que hacer quererme ser el sabido o hacerme loco y la típica de siempre y esperar a ver si es que algún día me cae el SRI y ahí resuelvo porque esa es la mentalidad típica del ciudadano entonces como no percibe el riesgo como no percibe que el SRI nunca subió el mandado ni un mensaje de texto ni nada entonces dice oye sí, no más que el día que nos caiga ahí veremos entonces eso de allí se lo hace haciendo sentir la presencia de la autoridad tributaria como se lo siente en España la hacienda la agencia española como lo hace Estados Unidos y la IRS y algunos ejemplos más importantes en el mundo lo segundo es el uso de la tecnología pero espérame sobre lo primero digamos uno empieza a hacer esfuerzos no es que los agota y son temas que tienen que continuar tú me preguntabas hace un momento de los anónimos fiscales de 50.000 nosotros hicimos una acción sencillita concreta que hicimos con esa base de datos que identificamos fue mandarle un mensaje de texto un mensaje de texto simplemente un día te llegó un mensaje de texto que te decía hola contribuyente tal con nombre y apellido te hemos identificado que tienes un negocio y que no estás reportando tu venta ni tus ingresos ni nada al SRI por favor ponte a declarar o tendrás consecuencias con esa sola acción de enviar un mensajito que son menos de 140 caracteres un mensaje de texto ¿qué pasó? luego 18.000 personas fueron a sacar RUC producto de esos mensajes que enviamos entonces ya hay como te digo producto de la presencia de que apareció el SRI por primera vez en la vida para algunos ya fue a sacar el RUC y eso ya lo obligará a hacer una factura y eso ya lo obligará a hacer una declaración entonces te digo son pequeñas cosas que uno puede ir haciendo y que te van ayudando te van sumando luego lo segundo es por ejemplo cómo llegamos nosotros a terminar esos 50.000 personas con el uso de tecnología creo que el SRI se ha entrumbado en los últimos años en el uso de la tecnología aún no puede hacerlo un gran despliegue o en todas sus capacidades porque el programa que se está ejecutando que es financiado por el Banco de Tecnología para hacer una transformación digital y para poder darle las herramientas tecnológicas al SRI para poder hacer el control adecuado tiene un periodo de ejecución de aproximadamente 4 o 5 años ha pasado recién uno entonces creo que si bien se está en ese camino se pueden hacer unos esfuerzos en el entretiempo hasta llegar a esa meta pero definitivamente el uso de la tecnología es importante y luego eso nos lleva al tercer punto que es el cruce de la información el cruce de los datos nosotros por primera vez dejamos hecho en el SRI ya un equipo que se encarga de esto creamos el Falcon el Falcon es la herramienta este modelo de riesgos que te ayuda a cruzar la información para luego a partir de eso pensar en programas de control evidentemente eso estaba en su versión 1.0 y todos los modelos de riesgos todos los modelos matemáticos y de controles tienen que ir evolucionando en la medida que van aprendiendo se va incorporando más información se va incorporando más casuísticas o tramas fiscales y eso tiene que ir mejorando entonces yo te diría esas tres cosas en primer lugar crear riesgo presencia de la autoridad tributaria en segundo lugar el uso de tecnología y en tercer lugar el uso de los datos que son tareas que se han empezado en el SRI pero creo que todavía queda mucho por hacer y sin ninguna duda las autoridades tienen mucho para seguir generando ahí nuevas cosas Francisco para concluir y comenzar el año 2024 te voy a hacer una pregunta personal ahora que estás como asesor empresarial algún día escribirías tú un libro sobre ética tributaria para tocarle las puertas y la conciencia a aquellos que todavía siguen pensando que son vivos creolamente hablando evadiendo impuestos y diciendo no, eso no lo facturo eso no lo contabilizo y creen que así el Estado debe proveer los servicios básicos para seguir operando algo nos pasa todavía tú has trabajado muchísimo en este tema inclusive le hiciste pagar impuestos hasta los mismos futbolistas recuerdo todos estos son temas que todavía en el Ecuador no se ha inaugurado 100% no solo porque la justicia debe imponerse sino porque el buen administrador es mejor administrador cuando paga impuestos cuando cumple el código de trabajo obliga prácticamente de esta manera a los trabajadores a meter el hombro a contribuir en la microeconomía de las compañías algún día escribirás un libro sobre ética tributaria Francisco bueno quisiera escribir varios libros de varios temas este no van a dudas uno debe ser este de las cosas que hemos planteado y hemos hablado aquí este cómo se repiensa hay que repensar yo creo que las palabras hay que repensar el Ecuador todos juntos y ver soluciones definitivas que nos saquen de esta trampa que si es verdad todos los gobiernos me voy a incluir como ex funcionario de un gobierno hemos tenido que pensar siempre en qué más en lo tributario y la verdad es que eso no le hace bien al país yo lo entiendo y sin lugar a dudas ahora lo digamos lo juzgo menos que antes me refiero antes a haber sido funcionario público porque sin lugar a dudas las situaciones que se atraviesan desde el poder o desde la autoridad para resolver el día a día son complejas y eso obliga al presidente a estar tomando decisiones que muchas veces puede no estar ni siquiera él en acuerdo pero son las necesarias pero eso no le hace bien al país no le hace bien a nadie ni a los ciudadanos ni a las empresas ni a los propios gobiernos entonces porque eso le genera inestabilidad al gobierno y también eso es malo para el país que los gobiernos no puedan acabar sus mandatos que tengan tantos problemas que hayan clases políticas que no les importe nada más que su propio metro cuadrado entonces eso no le sale en el país y hay que repensar algunos temas y creo que con su edad podemos ponernos de acuerdo en que quizás hayan algunas cosas que nos vayan a doler temas subsidios temas tributarios entre otras cosas pero que al menos sepamos que eso tiene algo más de complemento que si si se va a hacer algo el tema tributario el tema subsidio ok pensemos en eso porque es necesario y sabemos que nos va a doler pero hablemos y pensemoslo pero también hablemos de cómo solucionamos el tema laboral financiero energético de tal forma que nos aseguremos de que este dolor quizás y ojalá ojalá o este pinchazo sea para el último por mucho tiempo y que nos permita planificarnos y nos permita crecer como sociedad como país recesco si te hago una pregunta también para cerrar ¿cuánto tú calificas la honestidad del empleado público en el SRI para que no suceda nuevamente el caso de las torres en donde se lavaban las glosas con la contraloría el SRI y demás ¿crees que de cero a diez cero pésimo y diez óptimo ¿de cuánto le pones tú lo que Francisco Briones logró en el SRI y lo que Guillermo Blasso logró en el SRI mira el SRI es una gran institución es una gran institución quizás es la de mayor institucionalidad que hay en el país sinceramente lo digo no por haber pasado ahí sino que habiendo la conocida de adentro y habiendo visto muchas otras instituciones creo que es de las que tienen una mayor fortaleza institucional en el Ecuador y siempre hay excepciones siempre hay gente que busca su propio beneficio que está pensando solamente su propio bolsillo gente que no debe estar en servicio público pero yo te digo la gran mayoría la gente del SRI tiene que tener un nueve sobre diez en cuanto a su capacidad técnica en cuanto a su compromiso con el país en cuanto a su compromiso con la institución a su trabajo honesto ese uno que falta se los dejo se los dedico a toda esa gente digamos mala que siempre buscó hacer sus propios negociados en el sector público es decir que nueve sobre diez es porque hay funcionarios públicos en el SRI comprometidos con el futuro de Ecuador Francisco Briones muchas gracias por atendernos y comenzar este año con esta segunda entrevista hablando de economía y disciplina conducta tributaria muchas gracias Francisco un abrazo gracias 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 Wajib